Ardilla gris o chiza. Es una especie muy típica de Mesoamérica y se distribuye desde Chiapas, México hasta Panamá. En Costa Rica se encuentra tanto en zonas perturbadas como en aquellas poco intervenidas por el hombre, desde el nivel del mar hasta una altitud de los 2.500 metros. Viven en bosques secos, bosques húmedos, bosques secundarios, áreas agrícolas, plantaciones de café, jardines y cerca de edificios. Son diurnas y arbolícolas. Forman parejas y son muy territoriales, por eso no es común observarlas en grupo, excepto en la época de cortejo, cuando varios machos compiten por una hembra. Construyen sus nidos entre las ramas altas de los árboles, huecos de troncos y edificios, los cuales consisten en una aglomeración de hojas y ramitas secas, en donde nacen de 4 a 6 crías. La ardilla gris forrajea en todos los niveles del bosque y varias veces llega hasta el suelo. Su alimentación consiste en semillas, frutas, flores y ocasionalmente come hongos, corteza de árboles y algunos insectos. Las ardillas en general son indicadores del estado de conservación del ecosistema por su estrecha relación con asociaciones vegetales particulares y son importantes dentro de las cadenas tróficas, ya que no solo consumen una gran cantidad de semillas, sino que pueden ser dispersoras de estas, por lo que representan un papel ecológico destacado en las comunidades naturales. Gracias. 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 Gracias.